bueno amigos pues nos encontramos en cualquier lugar del mundo pues andamos aquí visitando este lugar y vamos a ver pues que encontramos qué aventura nos puede deparar aquí va el primo el sobrino el otro primo que está el primo un saludo que quiere enviar ahí pues algún familiar que tenga pues y usted es primo algún saludo ahí vamos a ver viral a ver pues en versión flaca cualquiera lo recuerda ya en estas pieles ya siento que ya cambia todo entonces primo cuéntenos de este lugar ya que usted conoce muy bien por todo esto de la ciudad de clinton a veces a pescar hay un tiempo de esperamos que abren arriba de la presa para que uno ande caminando y observando ahí y de ahí pues si quieren hacer un poco de ejercicio agarran toda esta calle recta para arriba pasa por toda la orilla del lago y el bosque sí bueno vamos a seguir caminando tal vez vemos algo más así que amigos este la invitación para que sigan suscribiendo y pues siempre estamos subiendo este vídeo este el salvador allá con cindy y pues también vamos a estar compartiendo un poco de todos estos lugares que andemos por ahí conociendo ah 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 le gustó o no le gustó a mí no ah 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 y será que no está frío ándame será que no está frío el agua todo el tiempo invierno y verano aquí se me tiene helada el agua pero allá arriba si están unos con una vez que la subas papá al menos yo a la mitad llego y tomo un break yo quizás ni la mitad y por aquí andamos al sobrino también ahí si no es lo grave pues vamos a estar subiendo los videos que grabemos aquí van a estar basados al diario vivir del famoso sueño americano vamos a comprobar qué tan cierto es lo que se escucha en nuestros países vamos a poner a prueba muchas cosas vamos a indagar y a investigar verdad para que nadie les venga a tirar mentiras de todo lo que pasa y pues así hay el primo también echándose sus videos verdad y pues aquí hasta de fotógrafo la hace no es que tiene que ponerlo ya mira ya aparece en el otro lado otro extremo es con los dos digo yo o con los tres hay que chinear también al primo que rápido hasta con hijos está ya van a decir si le quedó no le quedó a ver acá nuestro amigo ven aquí pues no pues ahí está que más bueno pero él también ya pone los deditos así se lo hubieras prestado él ya pone los deditos así ve dos dos dígale dos dígale dos dígale jajaja se está tan bella no me y te no me van a e y así que arriba no se puede ahorita si al otro extremo si se ve que hay personas espere alcánzame aquí el manguillo el otro porque estoy desactualizado hoy sí mucho trabajo tiempo todavía como se siente palabra que me llevaba toda la semana en el trabajo pues no estuvo muy fácil y pues apenas vamos comenzando verdad para seguir compartiendo que no puedo cambiar que me break ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!